¡Hola mis brothers! ¡Bienvenidos a otro Juan Panadero! El día de hoy les contaré una historia de malentendidos, ambiciones, conveniencias y oportunidades perdidas, pero aún más que eso, del precursor de la lucha en contra de los vecinos arrimados europeos, Haile Selassie I. ¡Dale pa'lante! Ya sé lo que están pensando. ¿La Segunda Guerra? ¿Y la Primera? No se preocupen, volverá en forma de fichas. En forma de otro video. Hay muchas cosas que explicar con estos temas. Por lo pronto diremos que después de perder sus colonias americanas, los europeos se dieron cuenta que podían poner otras en África y se la repartieron. En el cuerno de África había un pequeño reino llamado Abyssinia o Etiopía y los italianos hicieron trato con ellos. Los ayudaban a expandirse y en cambio se quedaban con su salida al mar como una colonia y... no sé, también el resto del reino como un protectorado. Nada tontos. Claro que lo último fue un malentendido. En su versión del tratado decía que le pedirían consejo a los italianos en cuestiones internacionales, pero seguían siendo soberanos. Por suerte, todo se resolvió pacíficamente. O bueno, casi. Hubo una guerra en 1985 que perdieron los italianos. El rey de Etiopía en la Primera Guerra fue Menelik II. Hacemos un pequeño salto y tras algunas maromas políticas para 1916, su hija Sauditu gobernaba Etiopía. Para ese entonces, ya tenía 40 años y digamos que lo suyo era más el ayuno y la meditación que el gobierno. De eso último se encargaba su primo, el Ras o príncipe Tafari Mokkonen. El Ras Tafari. Sí, es lo que están pensando. También habrá videos sobre él y su movimiento. Te estoy hablando a ti, Helio, de sonido lisérgico. Para 1928 logró que lo declararan Nigus o rey y en 1930 fue proclamado emperador de Etiopía. Algunas de sus primeras acciones fue crear una constitución que le diera todo el poder y unir a Etiopía a la Liga de Naciones que era algo así como la ONU pero más inútil. Para eso tuvo que abolir la esclavitud, aunque en realidad no hubo muchos cambios. Para legitimar su poder, Helio Selassie organizó una gran celebración de coronación con muchos invitados diplomáticos de distintos países del mundo. Cabe recordar que Etiopía era uno de los dos países libres de África y los medios lo convirtieron en un evento importante, tanto que impresionó en demasía a las comunidades negras de países como Estados Unidos y en especial Jamaica. Regresamos a Europa. No se preocupen, tampoco voy a entrar en profundidad. Recordemos que en la primera guerra Italia estuvo del lado del bando ganador y Alemania del perdedor. Eso significa que Alemania perdió su monarquía e Italia la conservó. Recuerden amigos, solo el que gana conserva a su rey, como en el ajedrez. Pero, ¿por qué les contaba esto? ¡Ah sí, ya me acordé! Porque el ascenso de Mussolini fue muy diferente al de Hitler. Al final de la guerra en Italia, sobre todo en la parte norte, empezaban a surgir movimientos de izquierda. De hecho, Mussolini formó parte del partido obrero italiano por un tiempo. Hasta que se volvió un monstruo y lo expulsaron. Y ya sabemos la historia, y si no se las explicaré después. Que los ricos y los aristócratas tenían miedo de que les quitaran el poder y dejaron que Mussolini se fuera haciendo más fuerte con sus fachis de combatimento. Para no hacer el largo el cuento, hubo un momento en que se pudo detener a Mussolini pero el rey no quiso reprimir a sus propios ciudadanos. Así que Mussolini, a quien después pidió que le llamaran Duce, se fue abriendo camino al liderato mediante lagunas legales y cuando no se podía, mediante horribles asesinatos. Muy italiano. Llegó al poder en 1925, aunque aún tenía al rey por encima. O por un lado, mejor dicho. A quien se ganó mediante la promesa de mantener privilegios y aumentar el territorio. Y así es como para 1935, Italia invadió Etiopía. Es importante mencionar de que esta es la primera señal de lo que se vendría en unos años. Aunque Haile Selassie había logrado buenos avances económicos, no fue suficiente para armar un ejército competente. Y aunque la nación se defendió como pudo ante la invasión, los italianos recurrieron a bombardear y usar armas químicas contra poblaciones civiles. El rey Haile Selassie huyó hacia la Gran Bretaña más permisiva de la historia. Porque no solo le dio asilo político, también les permitieron a los alemanes e italianos hacer lo que quisieron. Para 1936, ya estando en Europa, Haile Selassie dio un discurso a la Liga de Naciones pidiendo ayuda ante un organismo que se supone debería tratar de evitar otra guerra mundial y mantener la paz entre sus miembros. Terminó su discurso con estas palabras. Yo pregunto a las 52 naciones que dieron al pueblo etíope la promesa de ayudarlos en su resistencia al agresor, ¿qué piensan hacer por Etiopía? Y a las grandes potencias que prometieron la garantía de seguridad colectiva a los pequeños estados, sobre los cuales pende la amenaza de sufrir algún día el destino de Etiopía, yo les pregunto, ¿qué medidas pensáis adoptar? Representantes del mundo, he venido a Ginebra a cumplir ante vosotros el más doloroso de los deberes de un jefe de estado. ¿Qué respuesta debo llevar a mi pueblo? Y la respuesta fue no hacer nada. Y no es que fuera el deber de los ingleses defenderlos, es que ahora el objetivo eran sus territorios. Mussolini quería poseer en la totalidad los territorios del Cuerno de África, entre los que se encontraban la Somalia Británica y la Somalia Francesa, hoy conocida como Djibouti. Y fue precisamente hasta 1940 cuando los italianos invadieron a las Somalias que les hacían falta en su colección que los británicos decidieron ayudar a Haile Selassie a recuperar su reino, lo que consiguieron un año después. Para 1963, Selassie y otros líderes africanos fundaron la Organización por una África Unida con la que pretendían ayudar a terminar los colonialismos y el apoyo mutuo en el continente. Algo así como la Unión Europea, pero esta se disolvió en 2001. Su sede se encontraba en la capital etíope. Y si se preguntan cuál fue el segundo evento al que los países del eje metieron sus manotas sin que nadie hiciera nada, cual gringos en la época actual fue la Guerra Civil Española solo un año después de la invasión a Etiopía. La lección de hoy es la próxima vez que alguien te pida ayuda para detener al bully del salón, ¡ayúdalo! Porque pronto vendrá por ti. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que los hago con amor por y para ustedes, así seamos pocos. Si te gustó por favor recomiéndanos con tus amigos y o dejen sus comentarios para estar en contacto. Y ahora que ya lo saben, tienen otra cosa más de qué hablar cuando termine la cuarentena. De Gina Juni ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!